Está grabando Ay, mamachita Preciosa Uy, mi gordita Ay, 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 ya, ya Mira, mira, esta Mira, mira, mira Aquí la nena quiere que la agarre Mira, te va a tomar tu tío Jimmy Te va a tomar acá Mira, aquí al lado Acércate, aquí al lado No, esta tan No, esta tan No me gusta que la niña rengue Tichio busca Tres Tichio está comprando Cuatro Cinco Quítale el Tres zapatos, Sonia, ponlela por un, por ahí a ver qué Sí, ya tiene muchos días Yo también renguea Hola tío, dile, hola tío Dile, la vela está Dile, la vela está Dile, la vela está Dile, la vela está Quiere que la haga una pleca Hola tío, hola tío, bye Dile Bye Bye No puede echer, no puede echer Así se dice Ay, qué bella está No puede echer, no puede echer No, que no, no Quítale Aplausos Quítale Quítale Ahora sí, ya la voy Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Qué bella está Qué bella está Está colinta Pedi Es Termina uno agotado, ¿no? Pensa mucho ¿Nedan? Títín, 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 títín Ella no es la tazulera Sí Sí Se la no es. Ay, Katie Baby ¿Los gusta la cámara? Ay, títín, títín Mi precioso, mi precioso. If you rotate us, then it's going to be rotating on the TV when you're playing back. It's going to be sideways. People have to turn sideways this... Is it video? Oh, Ashley? Katie. 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 Katie Bear. Katie. Look at me, baby. Katie. 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 hey katy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Katy, honey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!